Yo lo adobré Yo lo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Yo lo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Alante esta hora no hay mucha Tranquilo no pase lucha Si nunca hay nada no te frustres En French y gana sin mucho En Buster por pollo Yo no me aboro, hombre no Pa' pelearse por bollo hacen faltado Chilao, bendito sea Dios Con otros se fue y otros se enfermo Picha pa' loco Que lo más que hay aquí son Yo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Yo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Yo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Yo adobré, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una chorica Un temerle al cuco, pero los brutos terminan presos de luto Yo escupo pa' los malucos, en sus carros me escucho Sin truco estos taques por nada, te voy a matar Me han puesto a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y vive en todo el túm pa' catar Está malo, está malo, pero paro Se va a arreglar con él hasta abajo Dímelo cantando como lo cago Si pierdo, pierdo y si gano, gano Chapa loco, que es lo más que ella quiso Yo dando break, al fin del party Yo no quiero irme, se me una chorro Yo dando break, al fin del party Yo no quiero irme, se me una chorro Yo dando break, al fin del party Yo no quiero irme, se me una chorro Yo dando break, al fin del party Yo no quiero irme, se me una chorro Yo dando break ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!